Pues por acá los saludo nuevamente, buenas tardes, vamos hoy a dar continuidad a la charla, a la cicla de charlas que estamos haciendo de seminarios de los productos QoVision y pues el día de hoy voy a hablarles acerca de los filtros de absorción selectiva. Bueno, quisiera confirmar si me escuchan bien las personas que están conectadas, para poder dar inicio a la charla. Luciana, ¿qué respondiste hace un rato? ¿Me escuchas bien? Veo a 17 personas, 18 personas conectadas. Ok, perfecto. Walter, ¿me escuchas bien? Bueno, igual que en las anteriores ocasiones, voy a dejar por ahora abierta la cámara, si llegamos a tener algún problema, la saco para tener mejor conexión. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar, voy a dar inicio entonces por acá. Como les decía, el día de hoy vamos a hablar acerca de los filtros de absorción selectiva, los filtros que nosotros fabricamos. Antes de hablar propiamente de los filtros, pues para que hablemos todos el mismo idioma, vamos a hacer un pequeño recorderiz o una revisión acerca de sobre qué trabaja el filtro. Y es necesario tener presente qué es el espectro visible, las características del espectro visible. El espectro visible es una porción del espectro electromagnético que es visible por el ojo. Este espectro visible va en unas longitudes de onda que tiene una amplitud de los 380 a los 770 nanómetros. Las longitudes de onda que están entre ese rango es lo que es visible para el ojo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay unas longitudes de onda de ese espectro que si son longitudes de onda superiores o menores pueden ser nocivas para el ojo, principalmente las longitudes de onda corta. Y es allí donde nos enfocamos y en lo que vamos a trabajar con los filtros y es allí donde ellos protegen. Tenemos que aclarar algo y es la diferencia entre un filtro y un lente con color. Sé que todos en la parte de optometría en algún momento en una de las formulaciones se ha prescrito la fórmula con un color gris 050 o el color que sea o el grado sol, pero pues una cosa es el color que se le da al lente y otra cosa es el filtro, principalmente el color que tienen los lentes que se hacen de esta manera. Lo que hacen es que reducen la cantidad de luz que entra al ojo. Nosotros hablamos en esta parte principalmente de la transmisión. Los lentes hablan o tienen características principales que son la transmisión de luz, la absorción y la reflexión. Principalmente la intensidad del color lo que va a reducir es la transmisión de luz visible que entra al ojo. Comúnmente cuando una persona tiene problemas de deslumbramiento que es lo que hace, va y se compra unas gafas de sol y si el deslumbramiento es muy fuerte entre más oscura mejor. Pero la cosa es que no se tienen en cuenta las demás características que deberían estar allí presentes para favorecer no solo el deslumbramiento sino la función visual de la persona. Entonces se ha estimado en mediciones que se han hecho que un lente muy oscuro con una tonalidad muy oscura solo permite que pase el 2% de luz visible al ojo. Y un lente de una mediana intensidad permite que pase solo entre un 50 y un 60% de luz. Principalmente que es lo que hace ese lente con color, que no me está discriminando ninguna de esas características del espectro visible. De los 380 a los 770 nanómetros ese color no me está ni favoreciendo ni disminuyendo alguna de esas características. Simplemente está afectando la cantidad de luz que está pasando por el material. Lo que está haciendo principalmente por la oscuridad que tiene es que disminuye el deslumbramiento por la tonalidad digamos de oscurecimiento que tiene pero no me está haciendo nada más. ¿Qué es lo que hace un filtro y cuál es la efectividad y por qué es lo ideal que manejemos siempre lentes con filtros y no con color? Porque es que el filtro impide que pasen esas características del espectro visible, principalmente las longitudes de onda corta que son nocivas para el ojo. Esas longitudes de onda no solo son nocivas en términos de la integridad de la retina como tal, sino está evidenciado que las longitudes de onda corta, principalmente que van de los 470 a los 490 nanómetros, es una longitud de onda que genera una distorsión dentro de los medios del ojo y es lo que hace que se afecte la calidad visual. ¿Qué pasa también con esas longitudes de onda corta? En la retina todos sabemos que hay un antioxidante que es muy importante que es la melatonina y la melatonina es ese antioxidante que protege esas longitudes de onda. Al no utilizar un lente con esas características, esa propiedad que tiene la retina en cuanto a ese antioxidante pues se va a deteriorar y con el tiempo y a largo término pueden producir daños a nivel de retina, principalmente de tipo degenerativo pues empieza a afectar el epitelio pigmentario. Por eso hoy en día si se dieron cuenta ahorita hay laboratorios que han sacado tratamientos antirreflejos, pues las marcas una competencia de la otra, el prevencia que sacó la casa de Barilux, si no estoy mal creo que es Barilux o Esilor, lo que ha sacado Vision Lab aquí en Colombia y los otros laboratorios principalmente buscan es proteger el ojo de esas longitudes de onda corta o de la luz azul. La ventaja de los filtros es que nos van a proteger de estas longitudes de onda y va a favorecer no solo la calidad visual a eliminar el deslumbramiento y favorecer contraste, sino que estamos protegiendo a nuestro paciente. Entonces principalmente el filtro lo vamos a utilizar no solo para que evite el deslumbramiento y los reflejos, no solo para que mejore el contraste y no solo para mejorar la sensibilidad a la luz, sino principalmente para proteger y mejorar esas características en nuestros pacientes. Ahora, en los términos de un paciente de baja visión, pues sabemos que es un paciente que dependiendo su condición patológica, pues va a tener más afectado o la agudeza visual o el contraste o puede ser más sensible al deslumbramiento y es allí en lo que nos vamos a enfocar con los filtros. Entonces, un síntoma que es muy común en los pacientes con baja visión y alguna condición de alteración en retina es el deslumbramiento o los reflejos. Se ha investigado y se ha determinado que ese deslumbramiento es inducido por longitudes de onda corta que están por debajo de los 511 nanómetros. Esas longitudes de onda cuando ingresan al ojo generan una dispersión dentro de los medios oculares. Y no es solo la dispersión que generan dentro de los medios, sino también producen una aberración de tipo cromático. El uso de los filtros va no solo a eliminar esa dispersión, sino va a ayudar a que no se produzca esa aberración, esa dispersión cromática y se mejore también la calidad visual. Para este síntoma, es útil los filtros de los que nosotros trabajamos, que ya más adelante les voy a mostrar todo el portafolio que tenemos. Los filtros, el 450, el 480 y el 510. Estos filtros pues tienen una característica que filtra en esas longitudes de onda que son nocivas, como vemos acá, de que sean menores a los 511 nanómetros. Otro síntoma que también es muy común, o bueno, otro signo que es evidente en los pacientes con baja visión, es que se reduzca el contraste. Debido al deslumbramiento, pues no solo la sintomatología de la fotofobia, sino pues esa fotofobia trae consigo una disminución en la sensibilidad del contraste. Está evidenciado que los filtros que tienen o que reduzcan las longitudes de onda de 450 a 511 nanómetros son los más útiles en esas condiciones. La tonalidad del filtro, en este caso, no tiene nada que ver con las longitudes de onda, sino son propiedades de los aditivos que se colocan en los filtros que hacen que tomen esas tonalidades. Pero pues no quiere decir que uno sea más fuerte que el otro, algo similar, en parte también es a la hora de fabricarlos que, como les digo, se les da esa tonalidad para poder diferenciarlos y demás, pero no varía entre ellos. ¿Listo? Entonces, para esas longitudes de onda, de los lentes de los filtros que nosotros tenemos, está el 450, el 480 nuevamente, el 510 y el 600. Ya vamos a hablar, como les digo, más detenidamente de ellos. En cuanto a la sensibilidad a la luz, está evidenciado que son las longitudes de onda que están entre los 525 y los 550 nanómetros. Y son útiles los filtros 525, 540 y 550. Si ustedes se dan cuenta, las longitudes de onda que son más nocivas son casi hacia la mitad del espectro visible hacia abajo, hacia las longitudes de onda corta. En términos de sensibilidad, es importante tener presente, los conos tienen su máxima sensibilidad sobre los 555 nanómetros y los bastones sobre los 505, 510. Y fíjense que todas esas condiciones están cerca a donde está la máxima sensibilidad de los fotorreceptores. Entonces, es por eso que hay que protegerlos y favorecerlos con los filtros. Aquí tenemos de las condiciones que son más comunes en términos de baja visión y cuáles son los filtros que vamos a ayudar o que vamos a utilizar para ayudar la condición visual de esas personas. Tenemos entonces la degeneración macular. ¿Qué síntomas principalmente tiene esa persona aparte de la alteración en el campo visual? Y es que son personas que se deslumbran fácilmente y el contraste es muy malo. Lo ideal es utilizar filtros que reduzcan longitudes de onda que van desde los 450 a los 540 nanómetros. Para el glaucoma, se disminuye muchísimo el contraste, aparte de su afección en el tema de campo visual y también agudeza visual, principalmente el contraste. Y en estos pacientes con glaucoma es útil los filtros que tengan propiedades entre los 510 y los 525 nanómetros. Para la retinopatía diabética, se afecta de igual forma el contraste y también son muy fotosensibles. Y las longitudes de onda de igual forma son las que debemos favorecer entre los 510 y los 525 nanómetros. Hay varios estudios en los que han comparado la efectividad de filtros en las tonalidades y pues consecuentemente las longitudes de onda que ellos filtran. Y está evidenciado que las tonalidades o los filtros, si se dieron cuenta, la mayoría eran de tonalidades amarillas y naranjas. Estos filtros ayudan mucho con esas características, estos síntomas que pueden tener los pacientes y aparte de eso tienen un muy buen éxito a la hora de mejorar el contraste. Otra condición que es relativamente frecuente es la retinopatía pigmentaria. En ellos principalmente lo que buscamos es mejorar el contraste, pues en ellos es una condición que está muy afectada, aparte pues también de la alteración que tienen en el campo visual. Y son pacientes que funcionan muy bien con los filtros que van entre los 450 y los 540. En estos pacientes y en la mayoría de pacientes con baja visión, normalmente se utilizan dos filtros. Hay que tener en cuenta las condiciones ambientales en un recinto cerrado y la condición ambiental de un recinto abierto. Pues las condiciones de iluminación son totalmente diferentes y el contraste va a variar dependiendo del tipo de iluminación. Es por eso que normalmente se manejan varios filtros en un paciente con baja visión. En los pacientes con catarata se disminuye el contraste debido a la opacidad que hay en el cristalino, pero a la vez se afecta produciendo deslumbramiento. Las longitudes de onda que debemos proteger o favorecer en estos casos son las que van de los 400 a los 510 nanómetros. En los pacientes con cataratas se han hecho varios estudios con filtros, principalmente utilizando filtros de tonalidad amarilla. Y se ha visto que en la mayoría de ellos mejoran no solo la agudeza visual, sino también el contraste con el filtro amarillo. Ahorita hay varios estudios a la hora de buscar un beneficio para las personas que tienen algún tipo de discromatopsia. Y de los que nosotros fabricamos funcionan muy bien los filtros, el F450, el monocromo 600 y el 550. Si bien el objetivo del filtro en un paciente con una discromatopsia nunca es que el paciente pueda ver adecuadamente nuevamente los colores o algo similar, lo que se hace con los filtros es que el paciente pueda discriminar más fácilmente los contrastes entre ellos, ver que uno es más oscuro que el otro y de esta manera pueda de cierta forma discriminarlos de forma más fácil. También contamos con filtros que funcionan muy bien en personas que sufren algún tipo de epilepsia. Hay personas que cuando hay mucha iluminación pueden presentar algún grado de epilepsia. Y tenemos un filtro que protege a esas personas para evitar que en una condición de deslumbramiento o algo similar ocurse con algún episodio de epilepsia. Tenemos un filtro también que lo denominamos terapéutico, que ayuda no solo para la fotofobia, sino para el blefar o espasmo. Y acá tengo de forma más desglosada esas características de cada uno de nuestros filtros. El filtro, digamos, de menores longitudes que tenemos es el F450. Tiene una tonalidad amarilla y principalmente lo utilizamos en personas que tienen atrofia óptica, en albinismo, en algún tipo de acromatopsia. En pacientes pseudoáfagos, pues se ha visto que en los pacientes que han sido operados de catarata o en los pacientes que cursan con la catarata, la dispersión que se produce dentro de los medios oculares es muy grande y pues afecta la calidad visual de la persona. Y este filtro es muy útil en esas personas. En los preoperatorios de catarata, por las características que acabo de mencionar, en los pacientes con degeneración macular, en los pacientes con retinosis pigmentaria y ceguera nocturna o el paciente miope, que a la noche se afecta tanto la calidad visual, el filtro amarillo ayuda muchísimo, pues favorece que ingresen esas características del espectro visible que son útiles para mejorar la agudeza visual y el contraste. Hasta acá les pregunto, muchachos. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda de lo que he mencionado hasta el momento? ¿Todo está claro? A ver, por acá veo, antes de responder la pregunta, ahí lea, me dice que no me escucha. Fíjate bien, ¿los demás tienen algún problema con el audio? Ok. Listo, Luciana, el filtro que tenemos para epilepsia se llama, o lo denominamos con las siglas, FEP. Listo. Ya te voy a mostrar más adelante las características que tiene este filtro y sobre qué longitudes. Si vemos por acá el gráfico que ven ustedes a la parte de abajo, que es donde muestra la distribución que tiene el espectro visible y las zonas donde filtra el lente, fíjense que está filtrando a partir de esta zona. Las longitudes de onda corta no están entrando, favorece que empiece muy cerca de la sensibilidad de los bastones. Por eso es que mejoramos contraste y las demás condiciones. Fíjense ese gráfico, no me voy a tener tanto en él, en los otros filtros que vamos viendo para que vean cómo modifica el espectro visible, el filtro que se esté utilizando. No solo en términos de agudeza visual o demás, sino cómo modifica el espectro visible. El filtro 510, pues nos está indicando su nombre, es filtra a partir de los 510 nanómetros. Estos filtros que van de los 450 a los 550 son de tonalidades muy similares, de tonalidades amarillas y naranjas. Listo, así que los van a ver, si los ven físicamente son muy parecidos. La única sería tener el UV-ómetro o un espectrómetro que nos mire adecuadamente la transmitancia que tienen estos filtros para poder diferenciarlos. El filtro 510 es muy útil en los pacientes con degeneración macular. En los pacientes con degeneración macular el tema del contraste es algo que es muy importante manejar. No solo con el uso del filtro y de pronto me salgo de acá un poquito con otro tema y es el hecho de favorecerles a ellos con el contraste de los textos y demás. Esos pacientes es muy útil invertirle muchas veces el contraste del texto que pasarle de un fondo blanco a letra negra cambiárselo a un fondo negro letra blanca. Y hay otro fondo que funciona muy bien en ellos es el fondo azul letra amarilla. Los dispositivos electrónicos que tengan la opción de invertir el contraste de esa manera ayuda muchísimo a estos pacientes para que tengan una mejor lectura y un mejor desempeño. En los pacientes con retinosis pigmentar y retinopatía diabética este filtro funciona también muy bien. En los pacientes con catarata pues es una condición muy similar a la del filtro anterior. En cuanto al filtro 525 ya la tonalidad del filtro es un poco más oscura y ahorita les voy a mostrar los provines que tenemos de nuestros filtros. Este filtro fíjense también acá en las características que están allí expuestas en el gráfico cómo afecta también la transmitancia no solo la porción del espectro visible sino la transmitancia de luz que tienen estos filtros me pasé por alto en el 450 fíjense que tiene una transmitancia del 85% deja pasar buena cantidad de luz fíjense que el 510 apenas deja pasar un 40% de luz una cosa es la cantidad de luz y otra cosa es la cantidad o la porción del espectro visible que está favoreciendo listo, no confundan eso y el 525 tiene una transmitancia apenas del 35% ¿vale? entonces fíjense que a medida que vamos avanzando estamos ayudando aparte de proteger estamos ayudando sobre todo con el tema del deslumbramiento el filtro 540 tiene apenas una transmitancia del 33% es muy útil en los pacientes con albinismo en los pacientes con acromatopsia la degeneración macular digamos que va a ser una constante todos los filtros pues no hay un filtro que yo les diga es específico para degeneración macular porque el grado de degeneración macular es diferente en todos los pacientes de ahí pues que tengamos que hacer una prueba de los filtros listo el filtro 550 ya empieza a tomar una tonalidad rojiza y tiene apenas una transmitancia de 30% de luz tenemos la opción como ustedes lo ven acá de no solo hacer el filtro en una tonalidad o para una nojita específica sino por temas de deslumbramiento y contraste nosotros también podemos fabricarlos en materiales fotosensibles para que de pronto sea un poco más claro funciona muy similar a un driver que cambia una tonalidad en el caso del naranja puede cambiar una tonalidad un poco ámbar pero pues ese cambio de tonalidad puede ayudar a favorecer también la sensibilidad al contraste del paciente el filtro terapéutico que me si no se me lo preguntabas hace un momento es un filtro que tiene una tonalidad un poco más rosada es muy útil en interiores debido a que pues elimina toda la molestia que producen este tipo de luz blanca y las luces de tuxteno hay pacientes que son sintomáticos y pueden presentar algún tipo de migraña por este tipo de iluminación y este tipo de filtro ayuda mucho en estos pacientes fíjense en la distribución que tiene el espectro este pues el dato de transmitancia de luz es alrededor de un 40% y fíjense que permite con respecto a los filtros que estábamos viendo anteriormente la distribución del espectro visible que entre en longitudes de onda un poco más cortas no es tanto la protección que ofrece este lente sino es más la transmitancia de luz en este caso fíjense que no estamos acá protegiendo o no es que no estemos protegiendo pero no estamos sesgando tanto digamos ese límite menor del espectro visible sino acá por la tonalidad del lente estamos desbloqueando la luz que entra y favoreciendo la fotofobia en el paciente tenemos otro filtro que es el monocromo 600 que ya empieza a tomar una tonalidad de tipo rubi y fíjense que este deja pasar es a partir de los 600 nanómetros es útil para esas personas que están en condiciones de baja luminosidad en los pacientes que tienen algún tipo de escromatopsia lo hemos probado y se ha evidenciado que funciona mucho en la que permitan digamos discriminar más fácilmente los contrastes tenemos otro filtro que es el Eurobrown 480 filtra a partir de los 480 nanómetros y las tonalidades cafés ustedes también van a ver que son muy útiles en los pacientes con retinosis pigmentaria en temas de contraste listo tenemos un filtro que es otro filtro que es el FDM este caso este filtro se ha visto que tiene una muy buena efectividad en el hecho de que se aumente la calidad de la percepción de los colores y pues que tiene una propiedad que también bloquea esas longitudes de onda que son nocivas porque favorece los colores fíjense que este filtro empieza a tener una mayor curva de efectividad hacia esta zona donde empieza el crecimiento de la de la curva es aquí en esta zona y es sobre esta zona donde empieza a darse la máxima sensibilidad de los fotoreceptores en este caso los bastones y ahí en adelante lo de los conos por eso empieza a favorecer cuando llega a este punto que favorece la percepción de los colores tenemos otro filtro que es el FDMN y este es muy útil para este tipo de iluminación para la luz artificial no solo en un recinto cerrado sino también en un recinto abierto principalmente en esas condiciones que hay mucha luz de este tipo funciona mucho en esos pacientes que tienen ceguera nocturna o alguna disminución de su agudeza visual a la noche estos filtros de esa tonalidad amarilla pues hacen que entre más luz al ojo que es lo que pasa en el paciente miope para que pronto quede más claro este hecho de por qué mejora la agudeza visual en una condición de baja luminosidad este tipo de filtro cuando ingresa más luz al ojo en la pupila se genera un efecto miótico y en el paciente miope ustedes han dado cuenta en una condición cuando el paciente no ve bien lo primero que hace es entrecerrar el ojo para reducir de esta manera los círculos de difusión al momento de hacer que entre más luz al ojo se está induciendo de cierta forma esa miosis que se reduzcan esos círculos de difusión aparte de eso que entra en las longitudes de onda que son útiles y mejora consecuentemente la agudeza visual de la persona el que me preguntaban de la epilepsia fotosensible es el filtro FEP y evita esas crisis que son provocadas principalmente por estimulación luminosa este tipo de iluminación o eso los pacientes que ven televisión con luz apagada y se ubican muy cerca al televisor o que utilizan dispositivos electrónicos esa sobre estimulación puede inducir algún tipo de episodio de epilepsia y este filtro es muy útil para ellos este es el rango en el que ustedes pueden encontrar los filtros nosotros podemos fabricarlos con fórmula lógicamente y tenemos diferentes materiales en los que los pueden encontrar sé que ya a los participantes se les envió esta presentación entonces esto lo pueden mirar con mayor detenimiento que les quiero hablar yo aparte de los filtros que tenemos no solo los fabricamos en esas fórmulas y nosotros tenemos la ventaja al ser fabricantes que podemos colocarle los filtros a los telescopios a los dobletes a planáticos a los prismáticos y estamos brindando no solo una ayuda óptica que permita la magnificación para el paciente sino también estamos incluyendo el filtro que va a mejorar el contraste y la sensibilidad de la luz de la persona hasta aquí como vamos como vamos hasta allí muchachos dudas en cuanto a los filtros que tenemos o todo está claro bueno por acá me dicen que todo bien cualquier duda me cuentan y la vamos resolviendo ahora vamos a entrar en lo que es importante cómo vamos a hacer la prescripción del filtro en el paciente entonces nosotros tenemos o brindamos a ustedes la posibilidad que hagan una prueba de los filtros de una manera que sea mucho más práctica a veces resulta engorroso tener la cantidad de filtros en diferentes armazones y darle al paciente uno que se quite y se ponga y pues puede llevar no solo el tema del tiempo sino la dificultad para el paciente nosotros hemos diseñado un flipper como ustedes lo ven aquí en la imagen con lentes o como le dicen en Argentina con provines en el que ustedes pueden colocar el par de lentes en el flipper lógicamente de dos tonalidades y que el paciente pueda alternar entre ellos y comparar de forma más fácil la calidad del filtro a ver por aquí me preguntan el filtro terapéutico puede ser para un paciente con coloboma o se recomienda otro tipo de filtro terapéutico o se recomendaría otro tipo de filtro con mayor absorción dependería mucho en este caso porque bueno si bien el coloboma está induciendo la fotosensibilidad al paciente podríamos buscar un filtro que no solo reduzca la fotosensibilidad como puede ser el terapéutico sino otro filtro que ayude a mejorar el contraste porque muy seguramente en este paciente aparte del deslumbramiento el contraste va a estar afectado porque está entrando mucha más luz al ojo en este caso lo indicado sería ayudar al paciente si es posible con un lente cosmoprotésico y la consecuente adaptación del filtro tras hacer la prueba que ya vamos a explicar cómo se hace ¿listo? entonces les decía antes de explicarle cuál es el proceso nosotros diseñamos este filter que va a permitir alternar de forma más fácil en el consultorio con el paciente y comparar más rápidamente cuál filtro es más efectivo es ideal entonces tener en cuenta en el paciente al momento de ustedes desarrollar la historia clínica la calidad de agudeza visual del paciente acuérdense que cuando hacemos la valoración de baja visión no sólo tomamos datos de agudeza visual sino tomamos datos de test de visión al color y tomamos test de visión al contraste de sensibilidad al contraste entonces de estos datos partimos para ver qué es lo que queremos mejorar igual evaluamos el paciente si es más sensible a la luz en un recinto cerrado o en un recinto abierto entonces todos esos datos los tenemos en cuenta para llegar a este punto me pregunta por aquí María Victorina ¿dónde consigo las pruebas de filtro para hacerle al paciente? nosotros María Victoria te podemos distribuir una caja de pruebas que ahorita al final se las muestro la caja de pruebas viene no sólo con un set de filtros de todos los que tenemos que son las imágenes que estás viendo allí sino viene también con el flipper y las demás ayudas ópticas que fabricamos para que puedas tener un manejo adecuado a tu paciente y poder ser nosotros ese proveedor digamos que te ayude con todo este tema de asesoría porque también si tienes alguna dificultad con algún paciente o algo similar yo te doy soporte en línea para que puedas manejar adecuadamente el paciente pero con nosotros si quieres María Victoria me envías tu correo y yo te envío los datos de estos filtros vale entonces estos son los filtros que tenemos fíjense que varían las tonalidades estos son los provines o los lentes de prueba digamos los filtros de prueba que nosotros diseñamos para que sean probados valga la redundancia en el filtro en el flipper perdón estos provines o estos lentes de prueba también tienen la ventaja que los podemos utilizar en una montura de pruebas esa montura de pruebas también viene dentro de la caja que nosotros hemos diseñado listo esta montura que ustedes ven acá es pediátrica fíjense que viene con el cauchito para poder probarla más fácilmente en el paciente no solo hacer la prueba del filtro sino también la prueba del telescopio entonces ¿qué es lo ideal? listo María Victorina ya tomo ya tomo dato aquí por acá de tu correo para enviarte la información me preguntan por aquí Silvia Liliana para un bebé albino ¿qué color de filtro usaría? pues mira Silvia en el caso de un bebé es importante uno ayudarle con el tema del deslumbramiento porque eso es lo que está generando una sobreestimulación en la retina y pues de allí que desencadene todo el tema de nystagmus y demás en el caso del paciente albino el filtro mejor que le puedes colocar es una gorrita o un sombrero aparte del filtro que puedas utilizar a nivel óptico entonces partir de que el niño esté siempre con una gorrita y demás y en cuanto a los filtros pues tenemos varios filtros que son útiles para albinismo normalmente los que tenemos para albinismo son los que van entre los 510 y los 525 a los 550 nanómetros esos te van a ayudar mucho no solo a que se controle esa fotofobia inducida por el deslumbramiento sino que ayuda a mejorar la calidad visual del niño y pues su consecuente desarrollo visual pero lo primero en ello es el uso de la gorrita o la protección listo Silvia Walter me pregunta por aquí ¿es más fácil pedir un lente ya con el filtro o pedir una especie de clic para sobreponerle? o sea me preguntas algo clip on nosotros tenemos un diseño que ya me voy a volver un segundo para que lo vean que ustedes pueden tener para que no sea necesariamente que el paciente siempre tenga el filtro puesto sino un sistema clip on para que ustedes coloquen sobre la fórmula sobre el armazón del paciente el filtro a ver yo me regreso por acá y se los enseño que es el que está acá a la entrada ahorita estamos cambiando el prototipo que tenemos es este de aquí Walter nosotros te proveemos si tú nos necesitas una fórmula para un paciente te proveemos el armazón y lógicamente el clip on para que también se lo puedas colocar encima listo podemos fabricarte el lente con el filtro o podemos fabricarlo de esta manera ya pues es en parte ver Walter que es más fácil para el paciente si él prefiere tener el filtro todo el tiempo él prefiere tener la posibilidad de alternar entre su lente blanco y el lente con el filtro listo pero digamos que eso es algo que tú te vas dando cuenta a medida que vas haciendo la prueba con el paciente continúa entonces donde iba a ver perdón un segundo acá a ver que no sea virus lo que salió por ahí chicos entonces les decía es ideal hacer la prueba de los filtros esta es la montura de pruebas que nosotros tenemos fíjense que tenemos la posibilidad de colocar ambos provines lógicamente la caja de prueba viene con par de filtros no con uno solo sino con un par de cada tonalidad para que puedan hacer valga la redundancia la prueba del paciente es necesario hacer una prueba tanto en el consultorio o en un recinto cerrado con la iluminación ambiente y hacer la prueba en exteriores para ver en cual condición cual es el filtro que más funciona esto se vuelve de cierta manera algo de prueba y error porque como se dieron cuenta tenemos una variedad de filtros en cuanto a condiciones de longitudes de onda y transmitancia de luz hay que tener mucho cuidado porque la mayoría de síntomas si ustedes se dieron cuenta son pacientes que son fotosensibles y que es lo primero que hace el paciente fotosensible buscar el lente más oscuro no debemos caer en el error de prescribir el filtro que sea de una tonalidad más oscura sino buscar el filtro que no solo le ayude con la fotosensibilidad sino con el contraste entonces es importante colocar el filtro si el paciente tiene algún tipo de ayuda que utilice la ayuda y ver cuánto mejora la agudeza visual no solo comparando el dato con la ayuda óptica sino la ayuda óptica con el filtro y se van a dar cuenta ustedes que en muchos casos puede que ayude a mejorar un par de líneas o una línea o si bien no mejora la línea el paciente puede referir que ve más negrito que la define más con respecto a su fondo entonces es importante en un recinto cerrado hacer estas pruebas fíjense acá también pedirle no solo evaluar la agudeza visual de lejos porque la necesidad visual es totalmente diferente en términos de contraste para la lectura o una visión de lejos entonces es importante evaluar ambas condiciones y comparar los filtros bueno ver que tanto mejora la agudeza visual el contraste hacer la prueba en exteriores y ver que tanto mejora y cual es más útil para el paciente que el paciente refiera que permite mejorar la agudeza visual que le mejora el deslumbramiento y que mejora el contraste listo fíjense acá esta es la forma como se colocaría el flipper y antes de colocar digamos la montura de pruebas pueden colocarles ustedes alternar el paciente al filtro con cual de los dos ve mejor y con el que refiera mejor ya colocar la montura de pruebas hacer una prueba más detenida al desempeño de la lectura de la escritura o la necesidad visual que el paciente quiera mejorar en ese momento entonces luego de hacer las pruebas ustedes deben determinar que filtro van a utilizar como les he mencionado durante todo este ratico es que prueben que tan efectivo es en términos de agudeza visual y contraste y la sintomatología principal del deslumbramiento lo que les he recalcado es que no seleccionen el filtro que tenga una tonalidad tan oscura porque si ustedes colocan el filtro y si bien el paciente dice que mejor el deslumbramiento pero la agudeza visual y el contraste se disminuye no podemos prescribirle este filtro al paciente tenemos que buscar otra opción a ver me preguntan por acá Germán Domínguez ¿qué pasa con el paciente que se desempeña al aire libre ya que la prueba se realiza en un recinto cerrado? Germán como te digo de pronto esa parte no se me escuchó bien pero es importante Germán hacer las pruebas tanto en un recinto cerrado como en un recinto abierto es importante probar adentro en el consultorio temas de agudeza visual pero pues sabemos que la persona no todo el tiempo está encerrada entonces es necesario con él salir a la calle llevar el set de los filtros que ustedes hayan determinado que son útiles y compararlos que el paciente al desplazarse como mejora el contraste que pueda discriminar más fácilmente el borde del andén o allá creo que le dicen vereda el borde de la vereda con respecto a la de la pista en fin y pues que el paciente pueda desplazarse más fácilmente a su vez que se le reduzca el deslumbramiento y que en el momento que si tiene el filtro y un ejemplo el paciente tiene que utilizar un filtro un telescopio perdón lo coloque y a su vez mejore la agudeza visual entonces es por esto que hay que hacer pruebas tanto en un recinto cerrado como en un recinto abierto Germán vale no es solo en un recinto cerrado porque si no estaríamos sesgando la prescripción del filtro es común es común que un paciente con baja visión se vaya con uno dos y a veces hasta tres filtros dependiendo la necesidad visual que él tenga listo entonces es de allí la utilidad que debe tener el hecho de hacer una prueba adecuada de filtros para saber de acuerdo a las condiciones de las necesidades visuales que nos planteamos en los pacientes cuando hacemos la valoración porque acuérdense que cuando hacemos la valoración de baja visión nos planteamos unos objetivos con el paciente ver en cuanto a esos objetivos como aparte las ayudas ópticas y no ópticas como con el filtro también podemos contribuir a que eso mejore entonces por eso es que muchas veces se van con varios filtros listo entonces tengan allí presente que es importante que eviten prescribir el filtro que sea más oscuro sino que favorezca todo en general claros hasta allí bueno mientras si hay alguna duda me escriben ya para finalizar pues quiero mostrarles la caja de prueba que nosotros tenemos como les decía hace un momento tenemos una caja de pruebas que viene con todo lo necesario para que ustedes inicien o si ya manejan pacientes con baja visión digamos manejen de forma más adecuada a esos pacientes la caja de pruebas incluye no solo los telescopios también viene con las cápsulas que fue lo que hablamos en la clase anterior viene con los dobletes aplanáticos para mirar cómo mejora en lectura viene con un prismático viene con una montura de pruebas y el flipper para que ustedes hagan esa prueba en el paciente los telescopios que nosotros fabricamos ustedes lo pueden colocar a la montura de pruebas en el de los telescopios para que pronto si el paciente tiene alguna dificultad motora para poder manejar el telescopio simplemente coloquen la montura tienen la opción de asegurarle la parte de atrás y monten el telescopio en la montura y pues puedan hacer una prueba más objetiva de la ayuda el flipper no tiene ningún costo adicional dentro de la caja listo ya pues aquí hay personas de varios países si tienen alguna inquietud en tema de costos si desean adquirirla sin ningún problema pueden escribirme a mí o al correo de la empresa que es gerencia kivovision gerencia arroba kivovision punto com punto ar listo tienen alguna duda respecto a lo que acabamos de ver alguna inquietud a ver me pregunta por aquí Mayra Alejandra paciente con retinopatía central cerosa bilateral que desea mejorar agudeza visual de noche un filtro que le ayude pues para la noche Mayra las tonalidades amarillas de las opciones que tenemos busca las longitudes de onda más cortas el 410 el 420 las tonalidades las longitudes de onda más cortas que es lo que va a ayudar a mejorar en parte esa agudeza visual en el paciente igual depende en que grado tenga la retinopatía central de tu paciente Mayra pero esas longitudes de onda es lo que va a ayudar esos filtros con esas características perdón de longitudes de onda te va a ayudar mucho con este paciente sobre todo como te digo las tonalidades amarillas chicos entonces si no hay dudas para recordarles que ya me devuelvo claro Gabriela ya te regreso y te muestro la caja por aquí está para recordarles muchachos la idea de nosotros es no solo brindarles este apoyo que pues para que ustedes de pronto aclaren conceptos y demás es que pues puedan digamos tener nuestros productos y a partir de ellos nosotros brindarles un soporte personalizado en cuanto a dudas que tengan en cuanto al manejo de sus pacientes en cuanto a algún caso clínico en especial o si ustedes están iniciando y tienen alguna duda nosotros les brindamos el soporte en línea les hacemos todo el asesoramiento estamos próximo a terminarlos pero la caja de pruebas viene a su vez para quienes la adquieran viene con un manual que va a explicar muy detenidamente cómo se hacen los cálculos de las ayudas cómo se hace la adaptación la rehabilitación del paciente para que pues ustedes tengan un complemento adecuado y puedan manejar adecuadamente sus pacientes y las necesidades que tengan Mayra la fábrica la empresa perdón tiene su punto de fábrica en Argentina pero cualquier cosa que lleguen a necesitar yo estoy en Colombia creo que por mi acento se nota soy colombiano y en lo que yo te pueda colaborar con mucho gusto aquí está mi correo si estás interesada en los productos y demás por favor escríbeme yo te envío costos de envío y demás y coordinamos tiempos de entrega y todo eso si estás interesada igual el tema de soporte sin ningún problema conmigo lo tienen chicos tenemos alguna duda alguna inquietud algo más que quieran preguntarme que quieran saber está todo claro chicos les hago acá la parte no es necesario un ejemplo que tenga que comprar la la caja completa sino si ustedes digamos necesitan algo específico pueden comprar las cosas específicas por aparte no es que tenga que comprarlo todo unido listo si quieren solo los filtros se hace la venta solo el set de filtros si quieren solo los telescopios solo los telescopios en fin nosotros pues sugerimos la caja de prueba porque viene con todo pero pues esta es la opción que si ustedes necesitan algún especial nosotros se lo proveemos me pregunta Walter tiempo de fabricación de un lente con filtro pues está ligado a que tipo de lente necesitas Walter si es un lente de visión sencilla si es un lente bifocal si es un lente progresivo en fin pero el tiempo de fabricación puede estar entre 8 máximo 15 días y pues ya hay que tener en cuenta si estás en otro país porque Walter tú estás en Chile ¿verdad? ya hay que coordinar el tema de envíos y demás me pregunta por aquí Fernanda cuando el paciente tiene un ojo normal y el otro con baja visión ¿qué me aconseja en cuanto a color sería para ambos ojos? pues mira ¿qué está pasando en este paciente? Fernanda muy seguramente el paciente es un paciente que suprime no siempre va a estar utilizando pues su ojo de mejor visión hay que ver en cuanto a ese ojo pues qué sintomatología el paciente tiene de sensibilidad a la luz de contraste y demás porque si bien el ojito tiene baja visión pues no es el ojo que más utiliza entonces tenemos que tener en cuenta allí cuál es la sintomatología que tiene el paciente en términos de protección pues hay que ver pues qué filtro quieres prescribirle para proteger y demás pero en este caso estás hablando que el paciente está suprimiendo y pues hay que ver qué sintomatología tiene el ojo útil Mayra me dice que si me puedes hacer una consulta sí dale dale Mayra escríbeme el correo y yo te ayudo con el paciente en que te puedo colaborar listo Fernanda me dice se produjo a ver yo amplié acá que no veo claro se produjo una maculopatía genética en el caso del paciente de la a ver yo miro de la degeneración central cerosa nada hay que hacer la prueba con esos filtros Fernanda a ver qué tanto mejora ah no 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 perdón Fernanda es la del paciente que tiene un ojito con baja visión nada en este caso pues hay que proteger ante alguna generación entonces cualquier filtro a partir del 410 sabes que te está protegiendo contra esas longitudes de onda corta y vas a evitar que la melatonina se atere y pues se presente alguna degeneración de este tipo vale en cuanto a términos de sintomatología y demás pues ya es que hagas la prueba como te digo si el ojo útil tiene alguna sintomatología en cuanto a deslumbramiento y contraste listo me pregunta Marco a ver qué se me hizo Marco ¿cuánto podría mejorar aproximadamente un paciente con pseudofag en ambos ojos? ¿cuánto podría mejorar en términos de qué marco de agudeza visual está ligado pues a cuál es la condición que tiene el paciente y en cuanto a términos de contraste se ha visto que en estos pacientes la mejoría al comparar entre varios filtros porque hay estudios si quieres luego déjame tu correo Marco y te envío un estudio que hay de eso un estudio que hicieron en España en el que comparaba varios filtros en varios estudios valga la redundancia comparaban varios filtros y cuál era más efectivo y en los pacientes con pseudofag y catarata se evidenciaba que mejoraban alrededor de un 60 un 70% en términos de contraste y deslumbramiento listo el tema de agudeza visual Marco estaría ligado con cuál es la condición definitiva del paciente y pues qué tanto mejora con una ayuda óptica a la que le vayas a adaptar a ver me dice Silvia por acá ¿cómo me aseguro que al bebé no le bajo la agudeza visual con nuestros filtros para albinos? si tienes si el paciente Silvia ya tiene alguna edad o tienes los test para la edad que tenga el paciente pues debes como te explicaba a la hora de prescribir el filtro comparar cuál es la agudeza visual del paciente con y sin el filtro si el filtro le resta agudeza visual tenemos que cambiar de opción pero si tienes un test diseñado para que para la edad del paciente y te respondió alguna prueba de agudeza visual sea la que tengas pues debes compararlo con y sin el filtro con gusto Silvia ¿alguna otra duda? ¿inquietudes? algo más que quieran preguntarme o algo más que quieran saber listo Nailia voy a tomar foto por acá porque se me va subiendo la conversación para que no se me pase el correo voy a tomar tus datos para enviarte costos y demás a ver perdón un segundo yo me regreso por acá ya respondo las preguntas que están haciendo que se me fue el otro el otro correo por acá lo tengo listo me preguntan por acá marco a ver a ver yo me devuelvo porque fueron varias marco en pacientes que tienen problemas con la pizarra acrílica ¿se puede recomendar algún tipo de filtro por tema resplandor? sí marco pero más que eso es la ubicación del paciente en el salón esto ya es algo más de tipo de la ubicación del paciente que se haga en una posición que el tablero no brille tanto que es la forma en que más le ayudarías a este paciente y en términos de los filtros sobre las longitudes de onda media si es por temas de que el reflejo sea muy intenso sobre los 500 a 520 te va a funcionar sin problema pero lo mejor en este caso es que se ubique en un sitio diferente para que no le brille el tablero Fernanda me dice por acá tengo una paciente con miopía alta y tenía una agudeza visual de 10 sobre 10 con lentes de contacto pero hace un par de meses se le produjo una maculopatía y su visión con correcciones de 4 a 10 las lentillas telescópicas como se hacen al antojo definitivo ah perdón perdón porque esta no es Fernanda acá que filtros me aconseja para estimular esa retina pues mira el tema de la miopía alta es toda la degeneración o toda la alteración que empieza a ocurrir en el epitelio pigmentario ahí que te recomiendo yo de pronto habría que tener algún estudio complementario un electroretinograma además para ver cuál es la zona útil de la retina y empezar a manejar esa zona cómo la puedes estimular principalmente en esos pacientes miopes los filtros de longitudes de onda o los filtros digamos de longitudes bajas como el 410 o el 510 van a ser muy útiles listo acuérdate en el paciente miope para que lo puedas memorizar o te quede más fácil Fernanda acuérdate que son las tonalidades amarillas esos filtros te van a ayudar mucho en esos pacientes acá María Victoria me pregunta que los lentes las lentillas telescópicas cómo se adosan al anteojo definitivo María Victoria no sé si tú no estuviste en la charla de adaptación de telescopios pero nosotros tenemos un diseño en el que al lente le hacemos una perforación y el tipo de telescopio que nosotros fabricamos podemos colocar el objetivo el ocular perdón del telescopio al lente y a través de una rosca que tiene un sistema que colocamos la corrección del paciente a presión en él y lo enroscamos al ocular del objetivo de esta manera va a tener el paciente el telescopio puesto en su lugar si me hace un momento ya ahorita cambio la imagen y te muestro aunque eso fue tema de la charla pasada me pregunta por aquí Kelly Caro es recomendable usar filtros con lentes de contacto mejoraría la calidad visual o sería lo mismo que usar gafas no pues aparte el lente de contacto está principalmente mejorándote agudeza visual pero el filtro va a ayudarte a mejorar el tema de la calidad visual y el contraste de la persona entonces pues si combinas ambas condiciones en un paciente que tenga la dificultad seguro vas a ver muchísima más mejoría listo a ver yo miro si puedo cambiar por acá el diseño y les y te muestro María para que no quedemos con la duda de la de cómo va el telescopio que se me hizo cálculo y prescripción por acá está entonces mira acá puedes ver esta es la forma en que nosotros colocamos el telescopio en la RX del paciente esto en el caso que lo quiera utilizar en posición bióptico si lo vas a adaptar como telemicroscopio o algo similar fíjate acá a ver yo activo por acá el plumón esta sería el lente del paciente esa es la perforación que se hace y acá se coloca el ocular del telescopio y en esta rosca en esta este es el lente donde iría la fórmula del paciente que a presión se coloca en esta rosca y esta se ajusta al ocular del telescopio y de esta forma tenemos allí la corrección a ver por aquí me pregunta Fernanda para niños que practican deportes acuáticos es aconsejable un filtro polarizado el filtro polarizado tiene la ventaja y es que el filtro el polarizado como tal lo que hace es que la luz ingresa en una sola dirección al ingresar en una sola dirección pues va a eliminar esos reflejos que se producen sobre las superficies o las demás cosas que el paciente puede estar viendo y mejore la agudeza visual y la calidad visual de la persona para deportes acuáticos se utiliza es muy útil el filtro polarizado como bien lo planteas Fernanda es útil no sé si la pregunta lo haces por temas de estimulación o algo similar si es que no estaría indicado pero no en temas de calidad visual te va a ayudar igual pues fíjate que el tema del deporte no es algo que el niño esté haciendo todo el día es en un horario o un tiempo específico entonces por temas de ayudarle con calidad visual está bien que lo utilices listo chicos cualquier cosa pues nada tienen mi correo sin ningún inconveniente por favor escríbanme o escriben el correo de la empresa se me olvidó colocarlo al final de la presentación kivo kivo arroba kivovision.com .ar cualquier cosa en la que le podamos colaborar estamos a su entera disposición quienes estén interesados en la caja por favor escríbanos en alguno de los productos que con gusto les enviamos la información y pues si ya son clientes de nosotros pues tienen conmigo pues la asesoría y el soporte que puedan tener con sus casos me despido entonces por el día de hoy les agradezco por haber asistido y pues quedamos en contacto para una próxima presentación listo chicos que tengan feliz tarde noche ya en argentina y los de Chile y demás países y cualquier cosa estamos en contacto Mayra cuando viene charla nueva estamos programando una para el 2 de diciembre pero igual cuando se ultimen fechas como siempre les estamos avisando por correo listo listo chicos Walter cualquier cosa que necesites porque sé que estás nuevo con nosotros cualquier cosa que necesites con gusto en lo que te pueda colaborar estamos en contacto listo listo muchachos un abrazo entonces y que tengan feliz noche hasta luego un abrazo un abrazo